Yo no sé por qué me celas, si contigo ya no hay compromiso Se te olvida que tiraste al piso lo que había entre tú y yo ¿Qué tal amigos? Estamos desde Guadalajara, Jalisco grabando nuestro nuevo videoclip de la canción ¿Por qué me celas? del álbum Haciendo Ruido, lo más nuevecito, la estamos pasando bien, ya van apenas dos escenas Chequenlo próximamente, nuestro nuevo video desde Guadalajara, así es que su amigo Fraín Vocalista de la séptima banda Les deseo bendiciones y un bonito día, asegurito, asegurito Ya empiezan las grabaciones, ya está todo el equipo listo desde Guadalajara, Jalisco para todos ustedes Seguimos haciendo ruido, segurito, segurito Yo no sé por qué me celas, si contigo ya no hay compromiso Se te olvida que tiraste al piso lo que había entre tú y yo Yo no sé por qué me celas, lo que nunca habías hecho antes Cuando deberías de preocuparte por seguir tu dirección Y no estarme preguntando quién me pudo hacer feliz Ya no me busques, porque alguien más podría sentirse los de ti La séptima banda Se te olvida que tiraste al piso lo que había entre tú y yo Yo no sé por qué me celas, yo no sé por qué me celas Yo no sé por qué me celas, lo que nunca habías hecho antes Cuando deberías de preocuparte por seguir tu dirección Y no estarme preguntando quién me pudo hacer feliz Ya no me busques, porque alguien más podría sentirse los de ti Yo no sé por qué me celas, si contigo ya no hay compromiso Se te olvida que tiraste al piso lo que había entre tú y yo Yo no sé por qué me celas